DJ Ingenieros, Insección DJ Ingenieros, Insección DJ Ingenieros, Insección DJ Ingenieros, Insección ¡Viva el Señor! ¡Viva el Señor! De dentro de la nube, albella, en la rinconia, no me va a dar, y pido el perdón por alguien que lo sueña, Y llora por mí El agua que coja la tierra De esa nube que pinta el rey La tarde de otoño que luce en ojero Y llora por mí Antes de ver el sol Mirar a los barros y ver que el aire Te ríe la cara de una ordinaria Que quiero ser yo Antes de ver el sol Mirar a los barros y ver que el aire Te ríe la cara de una ordinaria Que quiero ser yo No olvidé lo que sentí Intenté antes de unir No olvidé lo que yo sentía No olvidé lo que hacerme sufrir No olvidé lo que hacerme sufrir O delete el sol Mirar a los barros y ver que el aire Te ríe la cara de una ordinaria Que quiero ser yo Yo nothin' ¿Quieres lo que daunting? Mirar a los barros y ver que el aire D.J. Berga Luz, Insección. D.J. Berga Luz.